Esta semana se produjo una decisión histórica en los Estados Unidos, hubo celebraciones en todo el mundo, en Santiago de Chile, en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles, en todas partes, celebraciones en la Florida también, una votación de 5 a 4 que dejó establecido que el matrimonio gay es un derecho fundamental, fundamental, constitucionalmente garantizado. De tal manera que tenemos que aclararle a los oyentes que se vieron impactados por esta noticia el fin de semana en qué consiste y qué realmente es lo que ocurre alrededor de esta aprobación de la Corte Suprema. Celebración además que se extendió por varias ciudades del mundo, incluso en Facebook. Usted sí ve que algún amigo suyo tiene en Facebook la foto con los colores del arco iris, es porque usted a través de Facebook podía poner su foto con los colores del arco iris apoyando esta decisión. La Casa Blanca se vistió de arco iris y muchos, como México, por ejemplo, pusieron en su avatar, que es la foto que se pone en las redes sociales, también los colores del arco iris, apoyando y celebrando la decisión. Pues para conocer más detalles, para que nos explique un poco más sobre este tema, las consecuencias y lo que implica, tenemos comunicación a esta hora con el abogado Tony Verdugo y le agradecemos por estar con nosotros en Miami Despierta para conocer exactamente esto, cómo se va a aplicar, las consecuencias. Abogado, muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Déjame dar una cosa, no soy abogado, pero sí conozco de la decisión y represento a la coalición familia cristiana del cual yo soy director ejecutivo y fundador aquí en la Florida. Con respecto a lo que pasó el viernes, en realidad es una decisión trágica, no es una decisión de celebrar y le explico por qué. Porque lo que ocurrió fue que cinco abogados en la corte, y así se refirió a estas personas, el presidente de la corte John Roberts, cinco abogados echaron para abajo el voto de 50 millones de americanos quien habían ido a plebiscitos públicos y habían votado para proteger bajo la constitución de cada estado el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer en 31 estados. Entonces ahora lo que tenemos son cinco abogados que se han desviado totalmente de la constitución de los Estados Unidos y han inventado, han creado del nada, del aire, un derecho que no existe. El juez Alito lo dijo hace dos años en una decisión previa por respecto a este tema y lo dijo otra vez el viernes. No existe un derecho al llamado matrimonio homosexual, es una fantasía, es una ficción, pero más que eso, además de inventar derechos que no existen en la constitución, lo que han hecho es echar para abajo la democracia, echar para abajo el voto de 50 millones de africanos que fueron a Sundance y votaron para proteger y respetar el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, un esposo y una esposa, como hicieron en la Florida. La democracia está bajo amenaza, eso no es nada de celebrar. La tiranía no se celebra, la dictadura no se celebra. El violar los derechos de los votantes, la dignidad y la igualdad de esos votantes no es nada para celebrar, porque hoy me quitan los derechos míos y mañana son los suyos. ¿Y entonces vamos a estar celebrando cuando la quiten los derechos a hablar prójimo? Yo no creo. Por eso es absurdo, estas celebraciones son absurdas, las personas no están pensando, no saben lo que están haciendo ni diciendo. El pueblo americano habló en 31 estados, incluyendo la Florida, y ese voto se tiene, lo mantenemos, se tiene que respetar. Ahora, ¿qué pasa de aquí en adelante? Es que lo que va a crear es un sistema y va a desatar una campaña de persecución, de discriminación y una cacería de brujas en realidad, en contra de las personas, ya lo estamos viendo, en contra de las personas que no están de acuerdo con esta decisión. Rui. Rui. Bueno. ¿Hola? ¿Me oí? A ver, sí. Muy buenos días. Cuando usted habla de que los derechos no existen, para mí no me queda claro. O sea, ¿existen para unas personas que están contra el matrimonio homosexual y no existen para las personas que están a favor? No, 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 yo no he dicho eso, no está claro. Los derechos existen para los que están en contra y los que están a favor. Lo que no existe es un derecho constitucional al llamado matrimonio homosexual. El matrimonio no es un derecho constitucional, no existe. En la Constitución no dice, ni habla, ni los padres de la patria, cuando crearon las primeras diez enmiendas a la Constitución, en ninguna parte, en ningún lado se refirieron al llamado matrimonio homosexual. Incluso la catorce enmienda a la Constitución, de la cual se hizo la decisión, en cual la decisión está basada, fue creada para eliminar la esclavitud en los Estados Unidos. La catorce enmienda a la Constitución combate la discriminación racial. No tiene nada que ver con matrimonio ni con homosexualismo. Pero tampoco tiene nada que ver con matrimonio entre marido y mujer, entre hombre y mujer. O sea, realmente si nosotros vamos a entrar en ese punto de vista, el matrimonio no está definido por la Constitución de Estados Unidos, está reglamentado por leyes de los Estados Unidos. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Nadie ha dicho lo contrario. ¿Por qué una cosa excluye a la otra? El matrimonio fue creado ante la Constitución. El matrimonio, y se vamos a entrar en el tema del matrimonio, viene a través de la biología y la naturaleza. Hombre, claro, eso es lógico. Si no, la humanidad no existiera. Pero la pregunta es... De acuerdo. Ok, la pregunta es, si no está definido de una forma, ¿por qué hay que impedir que se defina de la otra también? Si no se define, no se define para nadie, señor. La 14 enmienda a la Constitución, si usted la ha leído, yo la he leído y la he estudiado. Sí, claro. Detenidamente, no habla del homosexualismo ni habla del matrimonio. Fue para eliminar la esclavitud. Pero de nuevo, estamos inventando derechos que no existen. Usted fue el que introdujo el tema de la 14 enmienda. Yo no lo introduje. Yo nada más que me limité a hacer una pregunta. Si la Constitución no define ningún tipo de matrimonio, ¿por qué vamos a escribir un tipo de matrimonio como ha definido ahora también la Suprema Corte? O sea, el punto aquí es, ¿por qué la libertad de una persona tiene que ser limitada por la libertad de la otra? Un razonamiento circular. Mire, la Constitución no se hizo para definir el matrimonio. Para eso el pueblo fue a las urnas y votó. Y si no se va a respetar los resultados de una elección, ¿para qué tenemos un presidente? ¿Para qué tenemos un gobernador? ¿Por qué tenemos oficiales electos y legisladores y concejales y alcaldes? Dígame, ¿por qué los tenemos? ¿Por qué existen si los resultados de las elecciones no se van a respetar? Entonces, no tenemos democracia. Vamos a explicar cuál es la elección que usted se ha referido, porque eso es un viejo argumento. Algunas de esas elecciones fueron contestadas y fueron, como se dice, eliminadas por la Corte Suprema y otras instancias de apelación. Dígame una elección. No hay un voto nacional a favor de eso. Dígame, señor, dígame una elección. Una. Usted me va a dar un ejemplo ahora. De una elección donde 50 millones de votantes han ido a las urnas que han sido estadas para abajo. Dígame, ¿cuál fue esa elección? Además de esta. A ver, ¿cuál otra? Lo de Florida no está resuelto aún. El referendo que se hizo en Florida no está resuelto aún. ¿Cómo que no está resuelto? Está resuelto en los 50 estados, señor. Esta decisión es para los 50 estados de los Estados Unidos, por igual. Sí. Claro, es la decisión que aceptó, o sea, que decidió la Corte Suprema el viernes. Señor Tony Verdugo, le habla Marcela Larcón y le preguntó desde la ciudad de Miami. Buenos días. Uno de los argumentos, y en este documento de 28 páginas que hizo el Tribunal Supremo, dice, las religiones y aquellos que se adhieran a ellas pueden continuar abogando con máximo esfuerzo y sincera convicción que, por precepto divino, el matrimonio del mismo sexo no se ha consentido. Entonces, ¿cuál es la preocupación en este caso suyo? Porque usted está hablando, como nos dijo al principio, en nombre de algunos cristianos. ¿Cuál es la preocupación que existe si ustedes en su iglesia pueden o no aceptar el matrimonio igualitario? No hay razón a venir a pelearlo, porque ustedes en su iglesia pueden decir que no lo aceptan y ya. Bueno, vamos a aclarar varias cosas. Primero, yo no he hablado de religión. Usted es la que ahora trajo el tema de la religión. Porque, claro. Yo lo que hablé fue, yo no, yo lo que no hablé de religión. Yo hablé de personas que están opuestos, que pueden ser agnósticos, ateos o cristianos, o judíos, o musulmán, budista, o hindú, lo que sea. Estamos hablando de todo el mundo aquí por igual. Número uno. Número dos. La corte dijo de abogar, pero no dijo de ejercer. Y esa es una distinción legal que tengo que explicar. La primera enmienda a la constitución que permita ejercer el derecho a tu religión. La corte no dijo de servir. Dijo abogar. Bueno, abogar es un tema muy, una palabra muy genérica. Ejercer es la palabra correcta. Y ellos no han dicho que se puede ejercer. Pero le doy un ejemplo. Le doy un ejemplo por qué las personas que están opuestas a esta decisión sí, sí tienen causa por preocupación. Le doy un ejemplo. Solamente en abril, cuando esta decisión se estaba argumentando en la corte, este caso, mejor dicho, el abogado de los Estados Unidos, que abogó a favor de los individuos del mismo sexo, que deberían casarse, dijo, declaró ante la corte, de que el estatus de exención de impuestos que en estos momentos tienen universidades y colegios cristianos pueden ser revocados. El abogado del gobierno federal declaró ante la corte suprema que si la corte suprema decide que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es un derecho constitucional, pone en peligro el estatus de exención de impuestos para los colegios, universidades cristianas y religiosas que no acepten esa decisión. Por lo tanto, sí hay razón de estar armado, porque ya el gobierno federal ha declarado que van a quitarle, o van a intentar de quitarle, el estatus de no pagar impuestos a las escuelas y universidades. Y si lo hacen para las escuelas y universidades, lo van a hacer para las iglesias y las parroquias también. A la iglesia católica se lo van a hacer. ¿Por qué no lo van a hacer? Claro que lo van a hacer. Claro, señor. Porque van a decir, el argumento va a ser de que ellos están en violación de un derecho constitucional y que están discriminando. Lo van a acusar de discriminación. Sí. Ya este caso lo vimos en South Carolina en 1983, cuando una universidad cristiana que estaba en contra del matrimonio interracial, o sea, un hombre y una mujer, pero de diferentes razas, perdieron su estatus a exención de impuestos. Entonces, lo mismo que pasó en el año 83 va a pasar en el año 2015 en los Estados Unidos. Sí, señor Tony Verdugo, mire, son muchas las aristas que tiene este tema y mucho lo que hay que analizar porque de paso, por ejemplo, quedan una serie de dudas sobre el tema de la adopción, sobre el tema de la adopción. Es que esta legitimación que hace la Corte Suprema tiene unas consecuencias que mucha gente todavía no alcanza a medir y a prever. Entonces, ¿usted cómo ve el cambio que se va a pasar? La adopción. Bueno, la adopción, mire, este es el caso de la adopción. Ahora lo que va a pasar es de que las agencias, por ejemplo, la Florida, le voy a dar un ejemplo. La Florida tiene aproximadamente 80 agencias públicas de adopción. Sí. Y de esas 80 agencias públicas de adopción, como 49 de ellas son religiosas, católicas, protestantes, bautistas, cristianas. Y esas agencias de adopción en este momento no entrenan niños huérfanos y abusados a personas del mismo sexo. Pero con esta decisión ahora va a quedar un conflicto en la ley, porque personas del mismo sexo van a ir a estas agencias de adopción y van a pedir adoptar niños huérfanos abandonados y abusados. Y si la agencia dice que no, entonces va a surgir una demanda de que se le está violando el derecho constitucional a estos individuos. Y crea un conflicto entre lo que es la conciencia moral de esa agencia y de estos individuos. Dicho sea de paso, vuelvo y repetimos, el matrimonio no es un derecho constitucional, eso fue inventado por la corte. Adoptar un niño huérfano o abusado, abandonado, tampoco es un derecho. Nadie tiene el derecho de adoptar a otro ser humano. Y por lo tanto, se tiene que respetar la conciencia de esas agencias. Nosotros tenemos una historia larga en este país de respetar la conciencia de las personas. Cuando la guerra era de Vietnam, las personas de diferentes religiones, sectas, cés o ninguna, se pararon y dijeron que ellos estaban conscientemente en contra de la guerra y no pueden ir a la guerra porque iba a violar su conciencia. Y se respetó. Respetamos la conciencia de doctores y de enfermeras que no quieren participar en un aborto. Y se respeta. Se respeta la conciencia Target. La compañía Target tiene una política que respeta la conciencia de los farmacéuticos a no dispensar drogas que causan el aborto en su corporación. Se respeta la conciencia de las personas. Señor Tony Verdugo, le agradecemos mucho hacernos claridad y hacer sus apreciaciones en relación con este tema. Él es el director de la Coalición Familiar Cristiana de la Florida. Muchas gracias por sus comentarios. Lo estaremos contactando después en el desarrollo de este tema tan importante.